¿Qué es esto? Tu orden de libertad. Sales mañana. Gracias. de Televisa me ayudaron. Sales bajo fianza y te dieron dos años para que pagues lo que debes. ¿A qué hora saliste? Estuve dos semanas en la cárcel y solo fueron a verme una vez. ¿Por qué no querías vernos? Solo querías ver a Fernando y a la bruja. Y no me equivoqué. Fernando fue el único que estuvo ahí cuando salí. Mamá, no tiene nada que hacer, ¿qué no te das cuenta? A ver, carnal, yo no me estoy metiendo contigo. ¡Váyanse con su papito! ¡No los quiero ver nunca más! ¡Váyanse a donde se les pegue la gana! ¿Una demanda contra Sony Records y contra nosotras? ¿Quién está demandando? Discos Orfeón. Esto era lo que te quería decir, pero tú te empeñaste en acompañarme. Ahora te lo tengo que decir aquí, en esta situación. Tranquila, todo está bien, José. No está bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Oye, si mi papá te mandó llamarme para pedirme dinero, la verdad es que no cuenten con eso. ¿Qué estaría diciendo mi papá ahora de vernos aquí parados? Estaría diciendo, tengo una idea buenísima para un nuevo programa de concursos. Se va a llamar Tú, tú y tú serán infelices por siempre. Le hizo la vida imposible a mi mamá, pero no podemos negar Te perdono, Nacho D'Alessio. Vivirás en mí por siempre. Mañana tienes que llevar a Lupe a las 7 de la mañana a Televisa porque tiene que grabar la novela. Tiene que estar puntual y en sus cinco sentidos estamos claros. ¿A dónde vas? ¿Quedaste de acompañarme a Televisa? Tú sí te haces Tómate el tiempo que necesites, pero cúrate, sí, por favor. Perdón, es que pensé que era un amigo. Y siénteme dentro de tu corazón que el amor es algo más que una mirada.